Hola, mi nombre es Elamil Cervantes, soy estudiante de la Escuela Preparatoria General Francisco J. Múpica. El día de hoy presentaré un problema de la materia de geometría en la ética, el cual es la ecuación pendiente ordenada en el origen. Su fórmula principal es Y igual a MX más B. El problema siguiente hallar la ecuación general de la recta con M igual a menos dos séptimos y corta el eje Y en cuatro. En esta ocasión nuestro punto a detectar simplemente se nos da como B, que siempre que estamos presentes en este caso B es igual a 0,4 o dependiendo el número que nos dé como B. Empezamos a solucionarlo y voy a buscar el ángulo de la pendiente, entonces simplemente pongo tangente de theta igual a M. Simplifico, perdón, sustituyo, tangente igual a theta igual a tangente a menos uno de M. Tengo que M es igual a menos dos séptimos, simplemente lo ponemos en la calculadora y nos da como resultado un número negativo que es 15 grados, 56 segundos, 43.43 segundos. Como lo tenemos negativo, lo tenemos que pasar a positivo porque el número negativo no es negativo. Entonces para pasar a positivo simplemente le sumamos 180 grados y como resultado nos da igual de 164 grados 3 minutos 16.570. La segunda fórmula que vamos a utilizar pues es la Y igual a MX más B. Empezamos a sustituir y nos queda como Y igual a menos dos séptimos de X más 4. Pasamos este 4 del otro lado para empezar a despejar y nos queda menos 4 porque menos el signo más Y igual a menos dos séptimos de X. El 7 como está dividiendo pasa multiplicando y nos queda de 7 por Y menos 4 igual a menos 2X. Hacemos la multiplicación y nos da un igual de 7Y menos 28 igual a 2X. El 2X como está negativo lo pasamos del otro lado para que sea la X positiva y nos queda un igual de 2X más 7Y menos 28 igual a 0. El siguiente paso de nuestra resolución del problema es graficarlo. Entonces como lo mencioné anteriormente, siempre que se nos presente B nos quiere decir que X da igual a 0 y Y pues es el valor de B. Entonces pues B en este caso es 4, localizo mi punto sobre X0, Y4. Aquí está el punto que estoy buscando y vamos a localizar los grados que son 164 grados pues con ayuda de nuestro transportador y nos queda de la siguiente. Para finalizar el problema ponemos nuestra conclusión que en esta ocasión yo la redacto así. La ecuación de la recta que tiene pendiente igual a menos dos séptimos y B igual a 4 en su forma general es igual a 2X más 7Y menos 28 igual a 0. Gracias por su atención y nos vemos a la próxima.